Río Negro recibirá a Nacional en partido aplazado por la fecha 3 de la Liga Águila. El conjunto dirigido por Néstor Otero viene con un invicto de cinco fechas desde que el Vallecaucano retomó el equipo. Estamos muy tranquilos preparándonos suertemente para este partido y tratar de buscar los tres puntos. Los verdes buscarán mantenerse en el grupo de los ocho, con una escuadra mermada por los jugadores que están en selección y con un ingrediente que siempre está presente en los partidos entre los equipos antioqueños. Río Negro, bueno, siempre que jugamos con equipos de acá, de nuestra zona, son duros y esta no va a ser la sesión. Lo hemos vivido durante mucho tiempo, que tienen buenos jugadores y que siempre nos hacen partidos bastante difíciles a nosotros. Como local, Águilas intentará ser quien ponga las condiciones. No me equivoqué, cuando le quitas el balón te dan muchos espacios. También ellos generan muchas opciones, pero hace un partido bastante cerrado, donde un gol puede marcar el futuro. Para el partido de mañana a las 7 y 30 de la noche en el Estadio Alberto Grisales, se permitirá el ingreso de niños mayores de 5 años acompañados por un adulto en la tribuna occidental. En oriental solo podrán entrar mayores de 14 años.